Ok mis amigos, vamos a enviar el papurri fiestero, sonoreños en vivo, empezamos ¡Ven, ven, ven! ¡Yepa dice! ¡Mira con sonoreños! ¡Eso compadico! Muchachona, muchachona, amarrate tu sostén Y allá arriba de la loma, se forma un veren, ven, ven Y se baila pegadito, dando vueltas hacia atrás Como la cumbia del lazo, y nos vamos a bailar Un paso pa' delante y un paso pa' atrás, mueve tu cadera con facilidad Un paso pa' delante y un paso pa' atrás, mueve tu cadera con facilidad Muchachona, muchachona, amarrate tu sostén Y allá arriba de la loma, se forma un veren, ven, ven Y se baila pegadito, dando vueltas hacia atrás Como la cumbia del lazo, y nos vamos a bailar Un paso pa' delante y un paso pa' atrás, mueve tu cadera con facilidad Un paso pa' delante y un paso pa' atrás, mueve tu cadera con facilidad El veren, ven, 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 ven Seguimos, 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 se me para Pero no sé lo que tienes tú, que cuando andas caminando Ahí moviendo las caderas, yo me voy desesperando Enseguida siento cosas, una cierta sensación Al instante se me para, se me para el corazón Al instante se me para, se me para el corazón Pero no sé lo que tienes tú, que cuando andas caminando Ahí moviendo las caderas, yo me voy desesperando Enseguida siento cosas, una cierta sensación Al instante se me para, se me para el corazón Al instante se me para, se me para el corazón Se me para, se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Se me para, se me para, se me para, se me para, se me para el corazón Seguimos con ritmo y sabor, mis amigos, qué bonito, qué bonito Báilere, pariente Y se viene, ese maricón pa' la gringa, pariente Dice, tres, cuatro Era un hombre mexicano Que quiso aprender inglés Porque vino a enamorarse De una gringuita mujer Cada que la miraba pasar Siempre le decía, ven pa' acá Ya que la miraba venir No hallaba ni qué decir Pero llegó otro momento Que le dijo que no se enfadara de él Y que tenía que comprender Que como era mexicano Que no hablaba en inglés Pero que poco a poquito Lo tenía que aprender Mire gringa lo que es uno Por quererte yo decir Amándote queriendo Te aprenderé a hablar inglés Pa' que sepas y comprendas Y me puedas esperar Y nunca ya jamás me vayas a olvidar Gringa Yo te quiero Gringa De ese tiempo Gringa Yo te amo Gringa Ven a mi lado Yeah Pero llegó otro momento Que le dijo que no se enfadara de él Y que tenía que comprender Que como era mexicano Que no hablaba en inglés Pero que poco a poquito Lo tenía que aprender Y mira gringa lo que es uno Por quererte yo decir Amándote queriendo Te aprenderé a hablar inglés Pa' que sepas y comprendas Si me puedas esperar Y nunca ya jamás Me vayas a olvidar Gringa Yo te quiero Gringa De ese tiempo Gringa Yo te amo Gringa Ven a mi lado Luz María dijo a José En donde dejó el dinero Que se ganó trabajando Que se ganó trabajando En todito el mes de enero Y José le contestó La pasé tomando un poco Y enseguida Luz María Con un pano le di un coco Y una vieja Lo miraba Lo miraba Y se reía Y una vieja Lo miraba Lo miraba Y se reía ¿Verdad? Luz María dijo a José, él donde pasó la noche Que lo trajo una mujer hasta la puerta de su coche Y José le contestó, la pasé tomando un poco Y enseguida Luz María con un pano le dio un coco Que una vieja lo miraba, lo miraba y se reía Que una vieja lo miraba, lo miraba y se reía Ay, caracara, caca, ay, caray, caray, caracaca 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 Ay, caracara, caca, ay, caray, 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 caracaca Ay, caracara, caca, ay, caray, caray, caracaca Eso